Hola, aquí Jaws te viene a informar que hoy gastaré 100 de cash por Geek Pero antes de ello, vamos a ver el apartado de misión, así es, misión mi amiguito Solo por ingresar nos van a regalar este por aquí, que es un item muy interesante En el mapa San Storm vamos a jugar dos veces, nos regalarán este personaje del equipo azul Bueno, por una vez, por un día, en el mapa San Storm vamos a obtener 20 puntos Y nos regalarán este personaje del equipo rojo El evento del día de hoy consiste en puntos Por obtener 100 puntos nos van a regalar la Ultimate Pro por 2 días 150 puntos, Saladin Neo por 3 días 250 puntos, Rashid Neo por 3 días Y pues eso fue todo Por acá tenemos evento, este item de eventos son gratis Hoy por favor revisa tu inventario Lo han quitado lo que es el evento este por subir de level Evento para nuevos usuarios Funciona si te creas nueva cuenta Y podrás obtener todo lo que vas viendo aquí en pantalla El evento de retorno funciona si tu durante 30 días estás inactivo Pues tu regresas luego de ello Y serás recompensado con todo lo que ves aquí en pantalla Tenemos el evento este de asistencia Esto funciona si durante 20 días en cada día vas jugando 15 minutos al día siguiente Pues obtendrás el siguiente premio si hayas cumplido el primer día, ¿cierto? Bueno, una vez dicho esto vamos a irnos a lo que es el doble pack A apreciar en esta sección todo lo nuevo Si no hay nada nuevo Pues vamos por acá, cash alone VIP Mensualmente ya esto es una... Ya no es novedad Diariamente A ver, supuestamente para el mes de febrero, marzo Ya, enero, febrero, marzo Van a estar colocando lo que es la opción de semanalmente Cosa que ya está a ver Unos 3, 4 meses ya inactivo Si no me equivoco O 3 meses a lo mucho Pero ya tiene bastante tiempo Estando inactivo lo que es la opción semanalmente O esa pestañita Vamos por aquí a lo que es US Tienda Decirles que el Dash Strike está por un día 1 millón Y por 7, 5 millones Tienda, tenemos por aquí en el evento 1 más 1 Y nuevo No hay nada que no haya mencionado ayer Pues tenemos aquí el evento 1 más 40 para estas 2 cajas En total son 41 para la monthly número 2 del mes de febrero El 1 más 50 para estas 3 cajas Ojo, en total son 51 El 1 más 20 para estas 4 mysteries Las cartas de personaje El 1 más 10 En total son 11 El 1 más 35 En total son 33 para las olímpicas La copa Latam El 1 más 30 en total son 31 El 1 más 15 en total son 16 Para la copa 2019 El 1 más 7 en total son 8 Así es para la megaboxi El 1 más 1 En total son 2 para la caja Donde toca 30 días De cualquier item Perfecto Vamos a irnos ahora a lo que es nuestro queridísimo regalito Pero antes Saludar al buen internauta Destroyer Hero Johan Vargas7W7 Y Harlis Gutierrez Ellos son unos cracks Y que no digan lo contrario Muchísimas gracias por ser parte de la membresía Mis amiguitos Se les agradece de todo corazón Saludos para un Sander Por aquí al buen internauta Daniel Miel Saludos para él Por enviarme lo que es la azul Por acá tenemos esto Bueno eso es todo Vamos a irnos ahora a la caja Ya con vos no hay nada Bueno Regálame ese me gusta mi amiguito Para seguir adelante motivado Así es Tu compartir Tu suscripción Y pues tus comentarios Serán de ayuda Para motivarme más mi amiguito Ahora sí Una vez dicho esto Vamos a una partida en el día de hoy Vamos Tiene una flor del otro equipo Jalador por favor No me dé excepciones Tan invulnerable Hoy quien va bajando tanto Chero ¿no? Chero taful Déjame en paz Me lo baje al bueno Tan madre Hoy como puede ser posible En todos los lados Anda Firlice activo Te jale Dice Parece chivo Te jale Dice No hay un rebuke ¿Dónde está? Del viento Del viento Del viento Del viento Nada de legal Nada de legal Ah me bajaron Nada de legal 100% No legal A ver A ver A ver A ver A ver A ver Ya le di Pero no Ya fue No hay un rebuke No hay un rebuke Mino Su marido Su marido Su marido Su marido Su marido Su marido Leyenda El cachudo ese Lo baje a dos Con dash Lo baje a dos Carajo Ah son Es el Leyenda Super resistente O Me metí un dash Strike No sé No me salió El dash Y no me bajó Se salió Se salió Se salió Se salió Se salió Toma Ahí El jalador Pero nuestro caos El jalador anda activo Ah tuve que usar Ufff A ver A ver Ay no Mata Oye A la juta A la juta A la juta Estas activo Y Toma Ah 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 Mueco Duro Espaldita Agarra Oh Lo bajaron Lo bajaron Al Wars Hoy Todo scare Amo Hace Disco Contra Que No Lo bajaron Tienes que Ya An El Ter arañazo un zarpacito y la silla claro ya le di ya le di el dash ahí está ahí está ay si muy rápido espero en verdad que el vídeo les haya agradado la partida por favor regálame ese me gusta para seguir motivado suscríbete también de paso comenta claro que sí saludos para free cup vaya aquí está aquí quienes recuerdas a este toque está de south park saludos para el men de free club bueno gabos luis beliz alejandra un gringo saludos gracias muchísimas gracias por estar aquí yo soy magali no tenemos por acá a pati mamani aaron y que el palomino nilton misael drupe eric gerónimos que hay que está se está firulais leonardo otarola soto recur 26 strong world y ordi daniel muchísimas gracias y ordi marca tenemos a cristian torres aquí a orlando también a piero andrés y éssica muros que murosa wet yo ni ahí a la mamani tenemos por aquí al lord de terror carlos al azar rodrigo barrios miguel de la vega saludos para lexis jose camero god por siempre o wood por si ever funny o se el rodrigo barrios judith wargas saludos para también isabel a mí también porque será eso drago y si por acá piole este vídeo pero ahorita me voy a unir a tu canal muchísimas gracias por ese apoyo esa motivación ese comentario que me ayuda a seguir tenemos por acá a carlos hernán moreno paz yair 26 cejas bip josef plol que plol no manches y gonzalo benítez si quieres ser saludado solo tienes que comentar este último vídeo también dejar tu like tu compartir y sobre todo la suscripción que es importante para mantenerme motivado ok también desearía este año cumplir la meta de 40 mil suscriptores lo podremos hacer claro que si 100 mil un millón quien sabe hay que seguir soñando soñar no cuesta nada pero vamos a intentarlo ok con su apoyo será lo posible a menos que su otro juego también puede ser no que llegue a esa cantidad bueno sin más que decir hasta pronto gracias por ver el video